Mono Shao, FDL, polvo de estrellas y lo sientes cuando nos calor, vibración positiva Otra fantasía en Sevilla desde Vagin' Clan Mono Shao, en una vieja nave, a la velocidad de la luz, cruzamos el vacío en su minuto Vimos raíos, de nosa remotoque, desplazado, no, como un fallo Tengo anotado en el cuaderno de bitácora, la hora exacta, la métrica perfecta Tómala, cátala, sana verdad, no te olvidas Difundo el mensaje, infundo fe, la gente sorda Infraupo al taballero oscuro, ataca de este ruivac Entre nubes psicotrópicas Ya, ya, ya Oh yeah Oh yeah Oh, yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.